Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, dando inicio a la cuarta temporada del programa Italianos y sus negocios. Si les habla Arturo Curatola, les da la bienvenida. Quiero marcar así muy especialmente que este programa está conducido inmejorablemente por el doctor Francisco Tossi, economista y literato. Francisco, ¿está por ahí? Buenas tardes Arturo y felicitaciones por este cuarto año de programa, porque vos fuiste el que comenzó todo. Es el esfuerzo de todos, ¿verdad? Y digamos que es un compromiso total de la Cámara de Comercio Italiana, de todo su personal y especialmente de su secretario general, ejecutivo, Claudio Faraola, que está apoyando permanentemente y buscando nuevas oportunidades de negocios. Así que estamos en esta nueva temporada con mucho optimismo, pese a todo lo pasado, bueno, y lo que debemos enfrentar en el futuro. ¿No te parece? Mira, totalmente de acuerdo. Y hablando justamente de mensaje, yo le voy a pedir a nuestro tan apreciado operador factotum Gerardo Zubira, que ponga en el aire el saludo del presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Giorgio Aliata di Monterreale. Buenas tardes, soy Giorgio Aliata di Monterreale, el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. En esta primera emisión del cuarto año consecutivo de Italianos y sus negocios, cuya conducción es a cargo de los amigos Arturo Curátola y Francisco Tosi, deseo hacerles llegar a nuestra audiencia y a la comunidad de negocios en general un saludo afectuoso, positivo y lleno de buenos deseos, dado que, a pesar de las dificultades que nos tocas atravesar, aún detrás de cada dificultad, siempre puede haber lugar para una oportunidad. Estamos muy contentos, porque a lo largo de estos cuatro años, nuestro programa, que se emite en vivo los días jueves de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220 para todo el país, ha ido creciendo poco a poco en audiencia, en audiciones, en cantidad de invitados, logrando, asimismo, a partir del 2020, ser retransmitido también por otras emisoras. Aspiramos en seguir creciendo también en este nuevo año y a seguir contando con vuestro apoyo. Muchas gracias y buen año para todos. Arturo, creo que han sido sabias palabras que siguen la línea de nuestro programa. Justamente mostrar que, a pesar de las dificultades, que no las podemos negar porque son de dominio público, el empresario y sobre todo aquel que tiene origen italiano o se maneja con maquinaria italiana o tiene simpatía por los productos y el diseño italiano, igual lo sigue intentando. Y hoy vamos a tener como invitado a Antonio Richillo, que justamente es un ejemplo de eso. Es el empresario agropecuario que desarrolla nuevas tecnologías y es un líder en la economía circular. Mira, tenemos innumerables ejemplos, por el que vos estás marcando, es uno de ellos muy importante. ¿Lo tenemos ya este agropecuario? No, van a faltar todavía unos dos minutos, era solamente una presentación porque me parece una personalidad que, bueno, que seguramente va a ser de interés, pero además en un sector como es el agropecuario, que a veces se lo mira con cierto, así medio como de ven, que no tiene equipamiento y ahora él nos va a contar cómo es el desarrollo tecnológico que ha aportado. Así que te dejo a vos el micrófono o la palabra, Arturo, así que esperamos a las 19 y 10 que tenemos el contacto con él. Perfecto, bueno, digamos que los del campo no están muy contentos ya que se habla ahora del mayor aumento de las retenciones, ¿no? O sea que me parece mentira, pero bueno, este tema es bastante remanido y problemático de aumentar las retenciones, único lugar en el mundo con semejante cantidad. Bueno, pero digamos algo, la Unión Europea está en Jujuy y abrió un local para la venta de alimentos cooperativos con apoyo de la Unión Europea. Es una iniciativa que congrega a una red conformada por 150 productores independientes de toda la Argentina. Digamos que comparten la comercialización de alimentos y se enmarca en el programa de generación de valor agregado de productos agroindustriales de la quebrada de Humahuaca que impulsa el organismo internacional. Financia Cauqueta, que es, digamos, en este momento es un conjunto, como lo dije recién, de una cantidad de productores. Y colaboran con dos de los tres comercios de Jujuy, aparte que está también en el barrio de Villa de Voto, que está abriendo. Es decir, es una red de alimentos cooperativos que integra y aglutina entre 700 y 800 productos de 17 provincias, configurando una variada oferta y mayor potencia en las ventas. Me parece muy interesante esto porque digamos que hay diversos productos que se han perdido en la historia, en el tiempo. Uno cuando va, por ejemplo, y va a Perú y ve las papas que hay y los maíces que hay, pero qué cantidad increíble de variedades. Cuando aquí veíamos una sola que es la de Valicarse, ahora alguna otra más. En este caso, por ejemplo, pueden encontrarse pastas de trigo, de maíz libre de gluten, aceite de oliva de Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, 20 tipos de yerba mate proveniente de emisiones y corrientes. Hay muchísimas cosas que hacen que de alguna manera puedan resurgir estos productos históricos, llamémoslo así, o genéticos o de historia de la Argentina que son muy interesantes para ver. También esta cooperativa se creó en el 2003 y es un programa integrado de cultivos andinos, que es lo que yo estaba mencionando, que realmente son más que interesantes porque, bueno, son productos realmente diversos a los que estamos acostumbrados. Cuando uno ve el maíz, por ejemplo, de Perú y dice, qué cosa increíble, parece, no sé, pero los granos son cinco veces más grandes que los nuestros. Y aparte tienen hasta diferentes colores en su propia, en cada uno de los ejemplares, ¿no? Claro, ¿no? Una maravilla. Yo debo haber contado 20 o 25 allá en Perú, realmente me pareció una cosa distinta, maravillosa, bella, no te alcanza la mirada y después para comerla también, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito del compromiso que vamos a encontrar el 26 de marzo con el tema de Mercosur? Bueno, se va el marco del 30 aniversario de Mercosur, que lo tenemos con la presidencia pro-témpore de la Argentina. Bueno, están buscando hacer un relanzamiento del bloque regional. Mientras por el otro lado, también en Francia dicen que no están de acuerdo. Pero hay un fortalecimiento del Mercosur, una cooperación sanitaria, y sobre todo hay cuestiones centrales muy importantes. No tenemos que perder de vista el Mercosur. Arturo, Arturo, justamente ahora que tiene la conducción portuguesa en la Unión Europea, se le está reclamando que dé pasos adelante en el acuerdo con el Mercosur, y eso es un tema que va a levantar polémica, como vos bien decías, en la misma Francia. Pero si vos me permitís, le quiero dar la bienvenida a Antonio Richillo. ¿Está usted ahí, Antonio? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Saludo a usted y toda la audiencia. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, todo bien acá, un hermoso acá, estoy en el medio del campo. Mire, yo lo he presentado justamente como usted me dijo, empresario agropecuario, pero he explicado, o he explicado, he tratado, digamos, de hacer una introducción de cómo había desarrollado la economía circular una gran cantidad de bovinos, y también de suinos en Fitlot, su trabajo ahí en la localidad del Mangrullo, cerca de General Alvear y cerca de Saladillo también, las seis empresas que conforman su grupo, y finalmente la primera de las plantas bioeléctricas que sumunistran un megavatio a la red eléctrica interconectada nacional allí en General Alvear. Y también hablé de su origen lejano, o por lo menos lo mencioné, que ahora usted nos va a contar desde la propia Sicilia, que es una de las provincias que con Arturo Curatola, que él es fanático de Calabria, pero también un gran defensor de la Trinacria, la Sicilia de los griegos. Adelante, Antonio, por favor. Bueno, ¿qué decir? Ya dijo todo. No, no, lo mío fue un resumen... Una síntesis espectacular. Lo fue un resumen que me lo enseñó usted en la preproducción. Bueno, los orígenes se remontan al principio del siglo pasado, allá por la Primer Guerra, y de un pueblo cercano a Palermo, cerca de Villa Gracia, bueno, ahí en Sicilia. Yo he tenido oportunidad de ir varias veces a Italia, y he andado ahí por la zona, ¿no? No he dado, con las casas originales, pero bueno, en Sicilia me encanta, he recorrido toda Italia, todo el norte, también la Vella Calabria, ¿no? Bueno, no lo dejemos a todo este lado. Claro. Y bueno, y lo que después viene con la historia de todos los... Mirante, un agujero. Bueno, trabajador en la construcción, mi padre también... Lo estoy escuchando con un poco de interrupción, por ahí es un problema de... ¿Con interrupción? ¿Ahora? Ahora mejor. ¿Ahora? Ahora mejor, ya. Bueno, la conectividad en la zona rural no es buena. No, no es buena, lo estamos demostrando. No la buscamos como podemos. Bueno, le decía que los orígenes son los de todo, ¿no? Abuelos, padres, trabajadores de la construcción, constructores de los de antes, que metían mano y levantaron a este país, y de ahí heredé la vocación laboral. Trabajo de muy chico y tuve diversas suertes. Como profesional estudié electrónica, me especialicé en comunicaciones y desarrollé algún equipamiento que me dio satisfacciones económicas y logré exportarlo, venderlo aquí localmente, armar una empresa grande. Y después, con el correr de los años, compré el primer campo y me quedé lleno a la producción. ¿Y usted siempre pensó en hacer desarrollo así agropecuario o eso de la electrónica lo tenía...? Bueno, eso la electrónica lo debe tener porque está produciendo electricidad también, ¿no? También, también. No, siempre me gustó trabajar, construir, generar trabajo, desarrollar cosas que involucre, lugares y circunstancias donde la gente pueda encontrar una forma de ganarse la vida. Entonces, cuando fuimos aquí al campo, tratamos, arrancamos con la producción intensiva, que es una forma de generar trabajo y de darle valor agregado a todo lo que uno produce primariamente, ¿no? Entonces, partiendo del grano, el grano se le da de comer a los animales, en el medio para que lo coman hay que procesarlos, y bueno, después esos animales que son vendidos, que dan residuos, que transformamos en electricidad y transformamos en fertilizantes biológicos. No, pero usted lo dice muy simplificado, Antonio. Me parece que es interesante ver cómo, de la producción del maíz y del trigo y otros, se generan los peles o el alimento específico, tanto para cerdos como para vacunos, cuyo engorde ustedes se ocupan, de alguna manera lo van... Nosotros abarcamos un espectro bastante grande. Por un lado, criamos vacas para la producción de terneros, producción de carne en la forma tradicional, en forma extensiva en los campos. Esa producción, los terneros, eso los engordamos en un filo donde, aparte de engordar nuestros animales, le prestamos un servicio a terceros, que es el eje de nuestro negocio. Engordamos animales que luego son destinados al consumo interno de terceros, que son al consumo interno o a la exportación. En este momento estamos terminando una partida de novillos muy importante, que la semana que viene son faenados con Destino Francia, por ejemplo. Y todos los días abastecemos de carne al mercado, siendo una empresa que por su magnitud volcamos al mercado o a la exportación 60.000 novillos por año. Ah, una buena cantidad. Entonces, ¿del excremento de los animales? Es una buena cantidad. ¿Del excremento de los animales? Lo procesamos y producimos biogás. Con el biogás, en realidad nosotros tenemos dos proyectos. Uno lo pudimos concretar, el otro estamos peleando conseguir la financiación, que hace un rato me llegó un mensaje para una reunión con el Banco Provincia y el Banco Nación de parte de las autoridades nacionales, así que estamos encaminados con eso. Pero aquí vamos a producir electricidad con bosta de vaca y de cerdo. El purín de cerdo y el estiércol vacuno. Eso todavía no lo estamos haciendo. Eso todavía no lo estamos haciendo. Acabamos de inaugurar otra planta. Sí, sí, dígame. No, no, yo quiero decir, para explicarle al oyente, que en eso consiste la circularidad de la economía, ¿verdad? Claro, bueno, por eso yo te lo sintetizaba desde el inicio, arrancamos poniendo la plantita en la tierra, procesando ese grano, produciendo el animal y después con los desechos vamos a la producción de bioelectricidad. Nosotros recientemente, en General Alvear, inauguramos una planta de bioenergía que la alimentamos, por un lado, con los purines de cerdo, tenemos una granja de cerdo de 2.500 madres, en italiano diríamos alivamento de mayales. Exactamente. Y al lado, pusimos la planta y la alimentamos con ese purín de cerdo y con lo que denominamos cama de pollo. El lugar donde se desarrolla, se cría el pollo parrillero. Cuando se limpia el galpón, la bosta del pollo mezclada con la cama, que es cacara de arroz, lo usamos, eso y el purín de cerdo, como combustible, para darle una denominación, que a través de un proceso de fermentación, se crean las bacterias metanógenas, que es lo que produce el biometano. Y después, una vez que tienen las bacterias metanógenas, lo que queda también lo vuelven a usar. Claro. Ahí producimos gas, ese gas se trata para limpiarlo y alimenta un gran motor. Ese motor genera electricidad en 380 volt, de ahí pasa un transformador donde se eleva a 13.200 volt, que es la energía que necesita la red media pública, y entramos al Sistema Nacional de Distribución Eléctrica, que es Supervisacamesa. Ahí lo entregamos a la red. El electrón no tiene dirección, ingresamos a la red como ingresan los grandes jugadores del mercado. Claro, pero somos chiquitos, pero estamos en la misma mesa, digamos. Y bueno, después de todo ese proceso, lo que queda va a una planta separadora, por un lado va el líquido, que lo usamos para regar, es un fertilizante líquido, y el sólido lo vamos a procesar a través de un peleteado, un pellet, y lo vamos a comercializar como fertilizante orgánico, que la Argentina no tiene y necesita urgente. Antonio, porque me está apurando un poco el tiempo, y también le quiero pasar la pregunta a Arturo de Curatola, y antes de eso, cuéntenos la tecnología de esto, de dónde viene, porque es importante ver el rol que tiene Alemania, Italia en este equipamiento, hasta Inglaterra también. Bueno, justamente nosotros, los líderes mundiales son los alemanes, los alemanes tienen 11.000 plantas de estas. ¿11.000? 11.000, y se aceleró el proceso cuando hubo el gran conflicto en Europa por el tema del gas con Rusia, que empezó a escasear el gas, y bueno, se produjo gas con todo lo que es desecho orgánico. Otro jugador importante es Italia, yo tengo un amigo que tiene 6 plantas de estas en Italia, y las he recorrido, y he estado en todas ellas, las tiene en el norte, en la zona de Reggio Emilia, Parma, de ahí para arriba. Y los componentes son alemanes fundamentalmente, los tanques son ingleses, una empresa muy grande inglesa que dota de tanques para agua y petróleo en los grandes jugadores del desierto, en Arabia, Arabia Saudí y demás, y también tenemos bombas de origen italiano. O sea que, de alguna manera, es una tecnología, llamémosla europea, por más que Gran Bretaña ahora no está... Sí, es europea. Claro. Es europea, es netamente europea. Lo que pasa es que la Unión Europea integra muy rápidamente y con mucha facilidad, ¿no? En Italia fabricamos la bomba, en Alemania el motor, y en Inglaterra los tanques. Bueno, esto es particularmente interesante para notar cómo, porque nosotros tenemos un espacio regional en el Mercosur, que de alguna manera, en algunos puntos, se quiere replicar, y cómo, bueno, es importante poder interactuar con el vecino para tener especialización y generar desarrollo de tecnología y escala, ¿verdad? Sí, hoy fundamentalmente la Argentina está en un umbral de poder desarrollar muchísimas cosas. Hoy, desde el campo, con la aplicación de tecnología, en esto que denominamos economía circular, podemos hacer muchísimas cosas. Necesitamos un poco de tranquilidad, no solo espiritual, sino financiera, económica, reglas de juego, claro, y demás, para poder desarrollar todas estas actividades, porque para hacer todas estas cosas se requiere un número importante de recursos humanos, que es lo que muchas veces nos falta. Eso comentaba usted que tiene dificultades en conseguir personal. Y sí, 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 hoy la Argentina tiene un gran problema. Por un lado, uno dice desocupación, pero después uno va a los pueblos, no hay torneros, no hay electricistas, no hay quien arregle un molino, no hay gente, no hay mucha gente buscando trabajo tampoco, nos cuesta mucho la formación del recurso humano, nos cuesta mucho a los privados. Esa es una restricción muy importante. Y necesitamos recrear las antiguas escuelas de oficio, hay gente que está trabajando seriamente en el tema, pero bueno, estamos en pandemia, la educación, los maestros se han quedado en la casa, no tienen mucha vocación de volver, y si esto sin educación, sin mucha, hay que meterle ganas, hay mucho para hacer. La Argentina es un mundo de oportunidades y podemos producir alimento para mucha cantidad de gente y podemos agregarle valor, no solamente vender un grano de maíz, sino vender el pollo, y no solamente el pollo, sino la albóndiga, el pollo trozado, cocinado, hay muchas cosas. Antonio, le voy a pedir a Arturo Curátola, que es el productor general y el que creó este programa, con una gran idea hace cuatro años, si por favor tienen una pregunta. Hola Antonio, ya hemos hablado primero de todos nosotros, comentando la importancia de tu empresa. ¿Cómo estás Antonio, bien? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo la vas llevando? Bien, muy bien, gracias. Con entusiasmo. Muy bien. Primero, si ya estamos acá presentes nuevamente, ya estamos con entusiasmo, pero yo me quedo una cosa dando vuelta. Cuando hablamos de recursos humanos, ¿ustedes tienen pasantes, por ejemplo? No, el esquema de pasantes en la Argentina, si no tenés bien reglamentado las cosas, no es fácil. Las leyes tienen que tener un formato que te permita a una empresa tener la tranquilidad que si toma un pibe para enseñarle y si se corta un dedo, no tengas que vender la empresa para pagarle. Pero justamente por eso hago la pregunta, porque esta dificultad lo tienen todos. Entonces, tampoco es fácil. No, no, no. Nosotros estamos tratando de interactuar con, qué sé yo, acá en la zona con los colegios. Nosotros, por ejemplo, tenemos una escuela salesiana que nos nutre de buen elemento de recurso humano, tratamos de hablar con las universidades, pero bueno, es todo difícil. De un privado tratar de mover el motor estatal no es fácil. Es difícil. Pero hay que intentarlo igual, ¿no? No hay que rendirse nunca. O sea que nosotros tenemos, digamos, como empresarios, la mirada, primero el tema crediticio, segundo el tema de importaciones, tercero el tema de recursos humanos, cuarto, y podría seguir así media hora diciendo todos los avatares que tenemos que superar todos los días para lograr algo como ustedes, que logran con seis sociedades, lo cual no es muy poco, no es poco, es mucho, pero digamos, son muchos los inconvenientes que tenemos nosotros los empresarios para todo esto, ¿no? Porque realmente cada día, cada pasito que damos, es un problema. Bueno, sí, hay un mundo de dificultades. Yo no quiero adoptar el papel de quejoso o llorón, porque nací en este país, voy a morir acá. Elegí la Argentina, me podía haber ido muchas veces y a muchos lados, pero tenemos un montón de cosas que en el medio, si se allanaran, si trabajáramos para solucionarlo, sería poder brindarle bienestar, desarrollar mayor cantidad de bienestar a la gente y sobre todo desarrollar puestos de trabajo, trabajo de calidad, buenos sueldos, en el interior del país, para evitar la inmigración, porque los chicos en los pueblos, miran en la provincia de Buenos Aires, miran La Plata o la capital, en el interior miran la capital, entonces se van armando los cordones del Gran Buenos Aires, del Gran La Plata, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, del Gran Mendoza, y el desarraigo es duro, porque la familia cría un hijo y apenas tiene edad, se le va y se separan porque no tiene medio de desarrollarse, entonces hay un montón de posibilidades para desarrollar actividades interesantes en la Argentina, tenemos que trabajar para que las cosas sean más transparentes, más fáciles, más directas. Antonio, yo le agradezco mucho esta intervención suya, realmente es de alguna manera una imagen de optimismo, pero también de desafío de tantas cosas que tenemos que hacer. Por suerte, somos los tres muy jóvenes, así que vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Así que muchas gracias, Antonio. Y si en unos años yo no estoy, ustedes arranquen tranquilos. Les mando un abrazo grande y un abrazo a todos los oyentes de la colectividad italiana. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio, muy amable por participar acá en este programa. Muy amable, eh. Ha sido Antonio Richillo, CEO justamente del Grupo Richillo, empresario agropecuario. Si te parece, Arturo, vamos al corte. Adelante. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Bueno, Francisco, seguimos entonces. Estamos en plena ebullición esperando tus varios, en este caso van a ser 13 minutos de buenas noticias. Bueno, todas buenas, bueno, supongamos que sí. De cualquier manera, digamosle a la audiencia que estamos cada cual en su casa y que entonces yo no te veo a vos, no vemos a Gerardo Subiraga, no vemos a nadie. Estamos un poco a ciegas, por eso si hay cierta descoordinación tienen que perdonarnos, ¿no? Digamos, mira, en el norte grande de la Argentina los gobernadores apuran la rebaja de contribuciones patronales para crear 250.000 empleos privados. Bueno, gestiona una reducción del 75% digamos, entre 2021 y 2023 para el caso de nuevos puestos de trabajo. Esto es una trampa, ¿no? No, no, no es que caso así. La ley de trabajo es una trampa porque está cada momento buscándole la fórmula para que el empresario caiga en la trampa laboral. Yo quisiera hacer una estadística de cuántos son los juicios laborales que gana un empleado o un empresario y cuánto gana un empleado u obrero. Las diferencias son monstruosas porque podemos hablar de 10 a 1 más o menos o de 8 a 2. De cualquier manera, esto significa que el empresario está todos los días diciendo bueno, ¿cómo hago? ¿En blanco o en negro? Y termina haciéndolo en negro. Y es una vergüenza que el país tenga que trabajar en negro porque es un país que exige, exige al empresario, exige a la sociedad, salud, educación, seguridad y completa en negro lo que hace todo eso. El día hay que aflojar todo lo posible para decir, señores, bueno, ahora entremos para la nueva época que se está reiniciando para tomar personal, bueno, de una manera más ligera o por lo menos que sea más lógica y no que cuando termine de tomar un empleado se hace un hijo o se toma un hijo mutativo en vez de tomar una persona como debe cumplimentar y hacer las cosas bien. Mira, en estos días, un ejemplo clarito, ¿no? Los transportistas independientes llevan ya 20 días de paro. Mamita. Qué daño al país y qué daño le están haciendo. Tanto es así que estos días recibió a Hugo Mullano y compañía, a Companí y a los transportistas para ver al presidente de la nación. Un privilegio que solamente logran los sindicalistas, ¿no? Porque si lo piden los transportistas independientes solo, seguramente el presidente no los va a atender. Pero en este caso, bueno, los atiende y lo cual me parece magnífico que así sea y bueno, y que busquen una solución porque el daño que se está causando al país no tiene nombre, ¿no es cierto? Mira, voy a poner un ejemplo, un ejemplo de empresarios que lo vamos a tener próximamente acá. Pero, ¿cómo se nace, cómo se crece, cómo se pelea en este país? De una manera que yo quisiera pensar qué pasaría en otro país. Aunque yo digo que en Argentina está todo por hacer. Si uno va a Miami o va a Nueva York, le va a costar mucho hacer un lugarcito para ajustarse ahí y hacer algo. Pero en Argentina todo para hacer. Mira, Guaymallén, los famosos alfajores, llega a Estados Unidos y prevé exportar 100.000 alfajores por mes. Esto fue creado a esta empresa por el gallego Fernández, como yo le decía, un hombre muy laburante, muy laburante, el gallego Fernández. Bueno, que después, obviamente, ya no está la cara entre nosotros, bueno, se hizo cargo su yerno, un tal vacilota. Me parece que es de origen siciliano, ¿no? Y este hombre puso a la empresa, digamos, es un titulador muy importante y se hace ver en todos lados, a la empresa a nivel internacional. Y está preparando ya, el próximo miércoles de esta semana, sale el primer embarque rumbo a Miami con 20.000 unidades. Se trata de la primera venta externa en los 76 años de la emblemática compañía que hoy dirige Hugo Bacinota. Entre nosotros, hincha de Vélez Furioso, compartimos esa hinchada, ¿no? ¿Te sabéis, Francisco? Perfectamente, escucho perfectamente y también te quiero complementar lo que vos estás diciendo, que hoy el 50% de todos los jubilados sean jubilados sin los aportes, sin los años de aporte necesarios para lograr la jubilación que en el caso de los hombres para el régimen en general son 30. Eso quiere decir que se han acogido a moratorias. Eso quiere también implicar que la mayor parte de esa gente probablemente sí trabajó 30 años o más, pero no le hicieron los aportes porque estaban en negro. Por eso, es tremendo. Es un daño que yo no entiendo por qué el sindicalismo no sale de la calle a combatirlo. No el gobierno, el sindicalismo. Porque no puede ser que un hombre viva sin seguro de vida, sin seguro para su familia, sin salud. Una cosa increíble. Esos sí que son crímenes realmente sociales. Tienen que combatirlo totalmente. Volviendo al tema de Guaymallén, ¿no? Está por abrir ahora una nueva planta, invirtió 3 millones de dólares en Carlos Stegazzini, en el partido de Seiza, porque va a duplicar la cantidad de productos que en este caso de Alfa Jóvenes. Y dice que va a tomar 100 personas que se sumarán a los 200 trabajadores actuales. O sea, si bien cayeron las 20, en el 2020 cayeron el 20% la producción, pero ahora está repuntando ya y está mirando el complejo exportador que lo está poniendo en movimiento. Eso quiere decir optimismo y ganas de voluntad. Quiero dejar constancia que vacilota de origen italiano pero su suegro era de origen español. Gallego fuerte y laburante como poco. Bueno, pero es mediterráneo, Arturo. Por supuesto, por supuesto. Pero vos sabés que cuando hablamos de cosas en el exterior y hablamos de cosas en la Argentina, tenemos que decir que siempre hay creatividad para estos lugares o nicho, ¿no? Nicho. Por ejemplo, hay una Argentina que es furor en Estados Unidos. ¿Con qué? Con empanadas. Verón de la Cruz está por abrir su segundo local y avanza en la estrategia para crecer en los canales mayoristas. Esta niña en el 2020 ya abrió las fuerzas desde el primer local digamos de empanadas ubicado en John Craig a 40 minutos del norte de Atlanta en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, ha empezado a abrir de tal manera que vende 10.000 empanadas por medio. Bueno, eso quiere decir que con ganas de trabajar, eso sí, con esfuerzo y dedicación, ¿no? Decía un ex empleado mío que renunció como obrero se puso un local, se puso a trabajar en algo de carpintería y que le va muy bien y me dijo, ¿sabe, don Arturo? Ahora entiendo cuando usted me decía que no había ni sábado y domingo y trabajaba mucho. Claro, no es lo mismo ser empleado con horario que ser empresario aunque sea mini empresario porque hay que trabajar mucho y muy fuerte. ¿Vos sabés atención que es la región de Asia-Pacífico? Un destino de exportaciones de Argentina que bajará los aranceles. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a tener una gran competencia y que tendríamos que formar parte urgente de este sector porque digamos que en los próximos cinco años la mayoría de los aranceles sobre productos agrícolas entre China y Australia serán cero y Australia es nuestro competidor. Así que si nosotros miramos todo esto decimos ¿qué más podemos tener a perder? Porque una cosa es competir con aranceles y una cosa es competir sin aranceles. Además, ¿qué está pasando? Sencillo, se están armando los protocolos ahora que está muy de moda decir esta palabra de cómo se va a exportar y cuáles son los aranceles de cada uno. Y nosotros la Argentina estamos fuera de todo esto. Nos seguimos peleando a ver si hacemos Mercosur o no hacemos Mercosur. Pero en este caso el Asia-Pacífico es algo que debemos mirar con mucha atención porque son nada más y nada menos un mercado de 2.100 millones de consumidores. Por lo cual no tenemos que perderlo de vista sino vamos a poder perder mercados de una forma alarmante realmente. Entonces, veamos un poquitito esto mientras la gente no tiene por otros lados. Bueno, ¿qué te parece si hablamos del tema que digamos hoy a partir de esta semana empezó un acuerdo entre el gobierno nacional y los frigoríficos exportadores para la venta de 10 cortes de carne y vacunas populares con rebaja de hasta el 30% alcanzando la semana el supermercado de todo el país? Bueno, dice que el mercado central regirá a partir del viernes. Dice que todo esto será una cantidad determinada y hoy ha visto muchas quejas en cuanto a la calidad del producto. Pero bueno, si es bueno para esto, adelante veremos todo lo que sea bueno para el pueblo general. Pero no hay que perder de vista que los que creamos empleo somos los empresarios. ¿Cierto? Si uno se empieza a mirar todos los días y dice que el empresario es un enemigo de la sociedad, mal vamos a ver quién es el que crea empleo. ¿Cierto? Y esto se está viendo con ojos viscos, digámoslo así. no haciendo referencia a nadie, pero con ojos viscos diciendo que el empresario no es una persona legítima o buena persona. Tanto que decir que nos castigan todos los días con mayores impuestos. ¿Vos sabés qué? Hay mucha gente que tiene IVA a favor y que el Estado no le devuelve. Es decir, no solamente y no se lo actualiza. Arturo, ¿querés que hagamos algún pequeño comentario sobre lo que está pasando así en la macropolítica de Italia? Dale, me parece magnífico, dale. Así cortito, Italia, hoy, en el día de hoy, ocurrió algo que desde diciembre del 2015 no pasaba. El spread, que vendría a ser como el riego país para la Argentina, que es el diferencial que pagan los bonos italianos por encima de los bonos alemanes, estuvo en 100 puntos. Y es más, tocó 98, 99 y cerró en 100. O sea que la crisis, esta política que por ahí inclusive en algunas opiniones es una manifestación de decadencia italiana, al contrario, hoy en la Unión Europea y, bueno, los grandes fondos financieros mundiales están viendo esta crisis política italiana como una gran oportunidad si es que efectivamente aquel que fue comisionado por el presidente para formar gobierno lo logra formar. ¿Quién es el que fue comisionado? Fue el doctor o es el doctor Mario Draghi. El doctor Mario Draghi que se recibió de economista en la Universidad de Roma y después tiene un máster en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology de Boston, fue director general del Tesoro con el presidente, cuando era ministro Champi, llamado uno de los primeros Champi Boys, director ejecutivo del Banco Mundial 1985-1990, vicepresidente de Goldman Sachs de Europa 2002-2005 y gobernador de la Banca de Italia que sería como el Banco Central nuestro del 2006 al 2011 y del 2011 al 2019 presidente del Banco Central Europeo. Es decir, un hombre que conoce perfectamente el funcionamiento de las regulaciones económicas de Europa y a él, el presidente Mattarella le pidió que tratara de formar un gobierno que obviamente es un gobierno llamado europeísta, o sea, es un gobierno que apunta hacia una integración europea dado los más de 300.000 millones de euros que va a recibir Italia, parte a fondo perdido y parte con tasas muy bajas de parte de la Unión Europea para que lo pueda aplicar a la recuperación que se llaman Recovery Fund ¿no? Y justamente hoy porque Draghi aceptó la solicitud del presidente de la República que es con reserva que es una fórmula habitual que quiere decir que va a hacer una ronda de consulta con los principales líderes de todos los partidos y finalmente le va a responder al presidente si logra formar el gobierno con una mayoría consistente hoy empezaron las consultas y van a culminar el sábado a las 15.30 terminando con la Lega y el movimiento Cinco Estelde y después va a recomenzar lunes y martes que es una segunda ronda de consultas para ver si efectivamente se puede formar un nuevo gobierno obvio que esto es visto muy positivamente por los inversores porque justamente lo vinculo con que el spread que es el coeficiente de riesgo sobre los bonos alemanes está en el mínimo desde diciembre del 2015 si te parece Arturo le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y tan buen profesional Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina con gusto dale adelante hola Claudio buenas tardes hola buenas tardes Arturo y Francesco la verdad es un gusto los extrañaba a ustedes y a nuestro oyente bueno un feliz 2021 aunque ya arrancó recién noviemos quería comenzar solo con dos primero con dos noticias buenas y después si les parece comentar un poco que es lo que estamos pensando que es lo que estamos programando hacer para este año así perfecto Claudio adelante bueno antes que todo empezamos el año con cuatro socios nuevos lo cual es un significado de un renovado una renovada esperanza incorporamos cuatro socios primero la empresa tecnológica digital Bombieri después un prestigiosísimo laboratorio farmacéutico el laboratorio Lepetit después es una empresa que trabaja mucho en todo lo que son componentes partes electrónicas eléctrica electrónica se llama accesorios eléctricos argentinos y por terminar una de las empresas líderes en logística sin manejo de depósito etcétera que es Ciasa Logística esta es la buena noticia con eso la buena noticia sigue otra acabamos de recibir desde la universidad de Génova la noticia que sacaron veinte becas nuevas para trabajar para ir y estudiar en Italia en particular en lo que es líneas sectores de punta que son el tema de energías renovables en particular todo lo que es el tema de hidrógeno la parte de química verde que es uno de los temas muy caros a nuestra cámara el tema de nanotecnología y materiales especiales donde sabemos por ejemplo que Mar del Plata es una de las universidades líderes en Argentina en estos temas y Claudio eso lo vamos a exponer en el portal de la cámara exactamente bueno ese es el otro el gran denuncio para las próximas semanas se lanzará el nuevo portal de la cámara es un portal renovado no solo para la gráfica sino y ese es el tema más importante tendrá una sección específica para los socios aparte la sección pública informativa para todas las empresas y los visitantes etcétera pero ahora una sección específica de desarrollo de negocio para los socios donde hay información específica habrá quién somos quién son los socios de la cámara qué hacen cómo pueden contactarse con ellos proporcionar su producto tratar de vincularse con ellos buscar nuevos socios buscar nuevos proveedores etcétera etcétera así que es para nosotros un grande salto y eso tiene el objetivo de fortalecer el hecho de pertenecer al network de las empresas de la cámara de comercio italiana ahí adentro también estará la posibilidad de poder hacer los cursos de capacitación gratuito a distancia etcétera pero yo quiero destacar un tema se ha trabajado muy duramente en 2020 para la digitalización pero nosotros seguimos apostando a que este 2021 va a ser por lo menos un periodo una sorta de vuelta a la normalidad desde el día 11 de enero la cámara los funcionarios de la cámara volvieron a sus oficinas aunque en modalidad rotativa mixta flexible como se gusta llamar ahora pero ahora siempre hay alguien presente en la cámara exactamente exactamente todavía no es posible entrar en los edificios porque siendo el Palazzo Italia digamos tiene sus normas todavía pero sí es un significado fuerte de esperanza entonces además es importante en enero febrero poderse ver cara a cara porque es el momento en el cual se programan las cosas se tienen las ideas clas sobre lo que queremos hacer y me parece lo más importante que queremos en este pequeño espacio queremos decirle qué es lo que vamos a hacer bueno primero que todo digamos la cámara se ha potenciado muy fuertemente en todo lo que es los servicios digitales tenemos hemos adquirido un server nuevo computadora sistema de comunicación etcétera un software nuevo también operativo y de contabilidad software operativo nuevo el sitio nuevo etcétera etcétera esto para poder permitir dos cosas primero que los eventuales cierre o abertura de la situación sanitaria no nos compliquen no nos generen complicaciones digamos a nivel operativo ya no nos agarran de sorpresa Claudio exactamente eso es el concepto digamos pero por el otro lado queremos consolidar y fortalecer y ampliar de manera sustancial todo el trabajo de federalización de nuestro sistema productivo de poder llegar de manera sólida y sustentable a toda la Argentina a los empresarios de todas las provincias argentinas que en este momento necesitan más que todo reabrirse al mundo reabrir la oportunidad de negocio ensanchar su visión etcétera entonces todo ese esfuerzo también de equipamiento que se ha hecho en todo este en el verano y el trabajo que está haciendo tiene ese objetivo el potenciamiento de la federalización de la llegada de la cámara con eso también la replicación de la radio en otras radios del interior etcétera etcétera pero puntualmente quiero destacar tres proyectos que son para nosotros fundamentales en este año uno es el fortalecimiento de las delegaciones que tenemos en todo el país y de la llegada a los distintos puntos de la Argentina dos es el fortalecimiento de lo que son las rondas de negocio a nivel nacional con Italia y con la región con las empresas de la región en esto en esto por ahí valdría la pena en todo en realidad pero en esto en particular me gustaría que ampliaras un poco para nuestra audiencia que son estas rondas de negocios nacionales provinciales regionales dentro mismo de la Argentina la pandemia hizo que y eso es algo pendiente muchas veces en Argentina y en la región que las instituciones de negocio y no de negocio trabajaran en conjunto con un mismo objetivo en este caso la cámara en colaboración con las más de 25 cámaras bilaterales que trabajan en Argentina aparte las 16 europeas pero también están las que no son también europeas la China la Brasilera la Americana etcétera etcétera bueno con ello se ha generado un espacio de ronda de negocio para hacer que nuestros socios en toda la Argentina puedan tener momentos de oportunidad de negocio entonces contratarse con las empresas americanas que están acá con las belgas con las brasileras etcétera etcétera este es el primer punto importante estamos hablando de una red que probablemente supera las 2.000 empresas ¿no? absolutamente estamos a más de 2.000 2.200 empresas las solas cámaras bilaterales europeas así que después le tenemos que sumar la brasilera la china la americana etcétera etcétera la árabe etcétera así que la verdad que estamos en una masa crítica importante pero es importante que nos conozcamos y que nos conozcamos entre nosotros ese es el primer gran desafío que este año ya está programado en el marco de la USEP la Unión de Cámara de Comercio Extranjera y Binacional pero por el otro lado la experiencia de las rondas de negocio entre las Cámaras de Comercio de América Latina que en el 2020 tuvo casi 120 empresas en esa ronda bueno ya están planeadas dos rondas de negocio de ese nivel una en el primer semestre más bien hacia mayo junio y la otra hacia octubre noviembre las Cámaras de Comercio son 17 Cámaras de Comercio Italiana en toda la región desde México para abajo digamos es un sistema comercial y empresarial muy fuerte y creo que le va a dar grande respiro a las empresas socias de la Cámara que podrán participar de la misma manera acabamos de cerrar justo en el día de hoy así que es una novedad la primer ronda de negocio de nuestros socios con el sistema de las Cámaras de Comercio Italiana en Italia se llama Promos Italia y reúne a más de 17 agencias de internacionalización de Italia teniendo como cabecera la de la de Lombardía Milán digamos Emilia-Romagna Piemonte Véneto y a la cual se sumaron también las las Cámaras de Comercio de Toscana de Puglia de Calabria etcétera así que la verdad te interesa un segundo sí digámosle también a la audiencia que nosotros ayudamos a nuestros empresarios cuando hay algunos inconvenientes de importación y fundamentamos los pedidos de la CIMI para que ellos puedan seguir funcionando así también como hacemos digamos en conjunción un esfuerzo común con Sira que es la Cámara de Importadores es decir tratamos de solucionar a nuestros empresarios los problemas que coyunturales puedan surgir ¿no es cierto? bueno obviamente hablar de internacionalización en nuestro sentido como Cámara Bilateral quiere decir comercio en este caso desde Argentina hacia el mundo y desde el mundo hacia Argentina sabemos que estamos viendo situaciones complicadas muchas complicadas soluciones digamos pero por supuesto que la Cámara tiene una relación muy fluida con los distintos ministerios secretaria bancos etcétera lo cual lo que se trata de hacer es explicarle a las autoridades que los empresarios nuestros empresarios en particular y en la relación económica entre Italia y Argentina el 95% de los productos que se trae son parte insumo y bienes de capital para la producción claro no son bienes de consumo final exactamente entonces estamos hablando de que esas importaciones generan problema a los productores argentinos y además hay otra cosa una buena parte de nuestros empresarios son inversores italianos productores y exportadores desde Argentina es decir generan bienestar económico social empleo etcétera tengamos presente que el solo grupo de las empresas que están alrededor de las eurocámaras dan más de 380 mil empleos directos directos después están todas las empresas de la cadena productiva de cada uno tengan presente que la sola Tecpetrol en Neuquén tiene más de 1.100 proveedores claro la cadena de valor de pymes digamos de las grandes empresas que vos nombraste Tecpetrol FIA Pirelli tantas es un de alguna manera un agregado indirecto muy importante muy relevante bueno nosotros por ejemplo tenemos un gran proyecto este año en las áreas en el área del oil and gas que para nosotros energía y oil and gas que es una de las principales en particular en el área de Baja Muerta Golfo San Jorge etcétera ahí tenemos una colaboración muy importante para nosotros con la gente de Pan American Energy y bueno y ellos solo en Neuquén tienen más de 256 empresas en un clúster que se llama Baja Muerta y en el Golfo San Jorge son otras casi 200 empresas o sea todo lo que es actividad económica genera empleo y genera bienestar entonces las importaciones en el caso nuestro digamos de la mayoría de las empresas digamos que tenemos nosotros como Cámara Italiana y como Cámara Empresa son las importaciones son de bienes de capital e insumo para la producción argentina entonces digamos otra cosa importante por ejemplo estamos viendo un repunte del sector gastronómico bueno muchos insumos tecnológicos del sector gastronómico en Argentina son importados entonces digamos eso es importante bueno las autoridades del Ministerio de la Producción Banco Central etcétera entienden esa situación bueno hay que lidiar con la falta de dólares esa es la realidad pero bueno entienden también que lo que se está haciendo se está haciendo para el bien de la producción argentina ¿no? ¿sabes qué? Claudio también vale la pena decir que a la Cámara nos llega mucha mucha información por ejemplo el boletín de la de la misma CAME donde muestra que ya el mes de diciembre del 2020 repunta un poco la producción respecto claro al mismo mes del año anterior que ya era bastante baja ¿no? un 0.2% y ese monitoreo monitoreo detallado de qué es lo que va pasando en cada sector también nos lo facilita clave ¿no? que me parece que últimamente has hecho o ellos han han hecho una propuesta adicional a la Cámara bueno digamos la Cámara como dijimos como dijimos al comienzo de esta pandemia hizo que las instituciones trabajaran muy en conjunto ¿ok? y trabajar cada vez y la información en este momento es absolutamente estratégica sobre todo para las pymes que por ahí le cuesta entonces tener la posibilidad de ceder información como la de clave que son de primerísima mano y de nivel internacional para las pymes es fantástico si son socios de la Cámara la tienen gratuitamente o tienen descuento entonces eso es mejor pero digamos toda la información que estamos recolectando desde clave de CAME de la Cámara Argentina de Comercio etcétera etcétera de CIRA etcétera todo eso de la Cámara del Medio Ambiente todo eso nos sirve para proyectar nuestras actividades quiero muchachos lo veo con mucho entusiasmo pero el reloj manda y Gerardo Zubiraga es implacable totalmente bueno entonces para la próxima le digo otra buena información dale dale bueno ¿qué te parece si saludamos a la audiencia y le pedimos que nos sigan acompañando en esta misma emisora en el mismo horario y día de la semana ¿te parece bien? un gran saludo para todos y ya nos comprometemos que Claudio va a estar en el próximo programa con nosotros un saludo con mucho gusto gracias por acompañarnos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio